¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tuvieron todas las emociones encontradas. Estuvieron súper concentrados. Realmente me gustó mucho. No sé, lo único que te pediría a ti, Sauri, es, como siempre te digo, es que en tus... un poquito más de potencia. Porque contigo tengo que... por ese punto. Pero no, lo que hicieron después no merece más que esta calificación para todos ustedes. Así que, ¿saben qué? Los quiero. Y espérense porque... a tu país... a tu mamá. Bueno, perfecto. ¡Ah, espérense, espérense! ¡Stop! Saluda a Doña Reina que está al cumple. Bueno, perfecto. Está bien. ¡Un cinco! ¡Guau! ¡Un cinco! Yo le decía, muy buena presentación en tres idiomas la canción, que es un clásico de todos los tiempos. E Imagine mezclado con el guaraní, el castellano también y, por supuesto, el idioma inglés. Señor Chirola, ¿cómo le va? Buenas noches. ¡Bienvenido! ¡Perdón! ¡Cinco! Pero no va a decir nada, por favor. Algunas palabras, nada. No va a haber nada. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Le comió la lengua a los ratones? Diga algo, por favor. Son buenas palabras. Gracias. Perfecto. Un cinco. Nada más. ¿Qué va? Y, señores, hasta ahora, venimos muy bien con la calificación. ¡Altísimo! El altísimo, realmente, en esta presentación. Pero... Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero... Es el momento del señor... ¡Danny Mesa! ¿Cómo le va? Buenas noches, Dani. ¡Muy buenas noches, chicos! Buenas noches. ¡Qué linda presentación! ¡Qué linda presentación! ¡Déjate de coger! ¡Ay, el lenguaje universal de la música! Más todavía con esta canción, que es un himno, ¿verdad? Y en esos tres idiomas... Por supuesto, presente el guaraní. Ahí me conmovieron muchísimo, sinceramente. Homenajeando, por supuesto, a las personas que están luchando allí al frente de Batalla. Nuestros héroes de Capa Blanca, que están defendiendo a primera línea. Un beso grande, un abrazo gigante. Gracias a todos los médicos, disculpame, Dani. A todos los médicos que nos mandaron las fotos. Le agradecemos mucho a los médicos de Ineram, que están en primera línea de batalla. A los médicos de Santa Rosa, licenciados de Ineram también. Muchísimas gracias por mandarme las imágenes. Esto es para ustedes, le dedicamos a ustedes esta música. Ustedes son ahora nuestros héroes y los héroes de Capa Blanca. Nosotros nos representan y ustedes merecen reconocimiento. A los médicos de Orqueta también. ¿Médicos de Orqueta? A los médicos de Orqueta y del Norte. Un saludo grande. A Santanita, por serio. Me encanta. Para todos ellos va nuestro cariño, agradecimiento y profunda admiración. Son nuestros héroes y héroguinas. Así que... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué más le puedo decir? A ver, acá no está alguna cosita. Buen paso de la voz plena a media y luego falsete. Me encantó eso, porque eso es súper difícil de hacer. Súper, súper difícil. Buena colocación de tu voz, Saurina. Solo te voy a pedir, Sauri, que tengas un poquito más de seguridad en el paso de las melodías, en el recorrido de las melodías. Pero hoy tu voz estuvo impecable en ese sentido. Yo no puedo decirte nada. Y me voy a fijar netamente en lo subjetivo. Ah, yo no doy el significado. Sí, 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 sí. Cuidado. Claro. Voy a tener en cuenta netamente esa parte subjetiva, ese feeling, ese sentimiento que te genera, la interpretación. Bueno, así que chicos, voy a papá, BPM, bueno. Muy bien. Muchas gracias. La foto secreta de Dani, lo consigna la escribana Rosalba Portillo, señores. Y lo vamos a conocer esta noche. A ver, Anita, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Kiki, buenas noches. Sauri, Rubén, Humbert, queridísima presentación, chicos. Me fascinó. Estuvieron preciosos los dos. Y siempre resalto esto en las parejas y me sería injusto no decirle lo mismo a ustedes. Disfrutan y eso se contagia. Me parece que hicieron algo bello. Revirtieron un poco los errores que hicieron la última vez. Porque es un género completamente distinto y me tomó muy por sorpresa. Y, Sauri, por ahí escuché los rumores del pasillo, que vos estabas muy nerviosa por esta presentación. ¿Los rumores acá en el canal vuelan? No sé si era por esta presentación, sino que creo que toda la semana estuve un poco tensionada. Me agarró un ataque de pánico hace rato. Tuvimos mucha presión, salimos recién sentencia, apenas pudimos volver otra vez. Pero puede pasar esto. Esta vez se fue ella, yo normalmente solo sé. Dígame si la música a veces no puede ser algo terapéutico. Porque yo siento que ustedes hoy, a pesar de todo lo que vos estuviste pasando antes de subirte al escenario, te liberaste, sacaste tu voz plena, se te escuchó súper bien y se te nota súper emocionada. Y esa emoción es la que hay que traer siempre al escenario. Chicos, les agradezco por esta bellísima presentación. Gracias. Gracias, vamos a ver la calificación. Qué lindo realmente. A mí me encantó, en tres idiomas, una canción emblemática. De ayer, hoy y siempre. Gracias. 14,9. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias!